El jefe, el coronel López, nosotros nos vamos teniendo una idea diferente, nos hemos olvidado y reconocido a todos ustedes, a todos los chicos que han participado ahora de los escritores para los escritores, de mis salarios, de los alumnos de la carrera, y un aplauso para ellos por habernos pedido. Nosotros hemos encantado de tenerlo con ustedes, es que soy solicita, es que es parte también de ustedes, de la ciudadanía, porque nosotros estamos descubriendo hecho a ley, nosotros hemos salido, no tanto como salido, porque seguimos, necesitamos, nosotros, en la comunidad, en la comunidad, en la comunidad, en el mundo.